Vamos Colombia ¡Bravo! Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental Para que sepa maya querida, que yo me voy de Valledupar Para que sepa maya querida, que yo me voy de Valledupar Porque me vaya para el liceo, no crea mi maya que yo estoy muerto La despedida da sentimiento, eso muy justo yo te lo creo La despedida da sentimiento, eso muy justo yo te lo creo No llores mi maille, no llores más Porque a mí me duele verte llorar No llores mi maille, no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi maille, cómo me duele que yo me vaya y que tú te quedes Lo que no quieres verte es celosa, lo que no quieres verte llorar Lo que no quieres verte es celosa, lo que no quieres verte llorar Porque esa pena te va a matar, entonces tengo que buscarlo Porque esa pena te va a matar, entonces tengo que buscarlo Ponete en mi malla ese trajecito que tú te ponías cuando me esperabas Ponete en mi malla ese trajecito que tú te ponías cuando me esperabas Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito ¡No llores mi malla, no llores más! Porque a mí me duele verte llorar No llores mi malla, no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi malla, cómo me duele que yo me vaya y que tú te quedes ¡Fueba! No llores mi malla, no llores más Porque a mí me duele verte llorar No llores mi malla, no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi malla, cómo me duele que yo me vaya y que tú te quedes Dove, como me duele que yo me duele que túI sois여 No llores más Morón, no llores más No llores más Me duele que yo te quedo Gracias por ver el video.